Cristo con su ejemplo nos enseñará cómo resistir las provocaciones que el enemigo nos irá poniendo en el camino. Nos ponemos de pie y entonemos el Aleluya. Señor Jesús, honor y gloria a ti, Señor Jesús. No sólo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Señor Jesús, honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y conducido por el mismo Espíritu, se internó en el desierto, donde permaneció durante cuarenta días y fue tentado por el demonio. No comió nada en aquellos días y cuando se completaron sintió hambre. Entonces, el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierte en pan. Jesús le contestó, está escrito, no sólo de pan vive el hombre. Después, lo llevó el diablo a un monte elevado y en un instante le hizo ver todos los reinos de la tierra y le dijo, a mí me ha sido entregado todo el poder y la gloria de estos reinos y yo lo doy a quien quiero. Todo esto será tuyo si te arrodillas y me adoras. Jesús le respondió, está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él sólo servirás. Entonces, lo llevó a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, arrójate de aquí, porque está escrito, los ángeles del Señor tienen órdenes de cuidarte y de sostenerte en sus manos, para que tus pies no tropiecen con las piedras. Pero Jesús le respondió, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Concluidas las tentaciones, el diablo se retiró de él hasta que llegara la hora. Palabra del Señor. Siéntense. El día de hoy que iniciamos ese tiempo de cuaresma, como este primer domingo, nosotros tenemos que reconocer que cualquier tiempo que emprendamos, jamás va a ser como un tiempo en el que podamos caminar solos. Y si creemos que vamos a caminar solos y que solos con nuestras fuerzas podemos cumplir aquello que nos propone la misma iglesia, pues más tarde, más pronto vamos a caer, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces podríamos tener este dicho que más pronto cae un qué? No, yo voy a cumplir, voy a hacer mi penitencia, ahora sí voy a hacer mi ayuno, voy a estar muy atento a las obras de misericordia y voy a buscar convertir mi corazón para que todos empiecen a sentir que Dios está haciendo algo conmigo y que mis hijos, que batallo para que vayan, puedan también transformar su vida. Y entonces podemos quedarnos nosotros solamente en situaciones de promesas, de deseos y que es maravilloso. Pero sin embargo, esos buenos deseos podremos nosotros verlos cumplidos cuando nosotros nos dejamos ayudar, no solamente por los hermanos, sino también por la iglesia, por la enseñanza, por la experiencia. La iglesia debe de ser para nosotros ese lugar en el que nosotros tenemos que verla también como madre y como maestra. Y una mamá siempre va a querer lo mejor para sus hijos o sus hijas, ¿verdad? Y cada vez que puede checar ella en el celular el clima, ¿verdad? Y puede ver que a tal hora va a empezar a hacer frío, le dice al hijo o a la hija, llévate el suéter o la chaqueta porque en la tarde va a hacer frío. Ay mamá, mira el solazo, mira, hasta ahorita en la iglesia prendieron los ventiladores y te dices que más tarde van a hacer frío. ¿Qué pasa más tarde? Hace frío. Y que dice, te lo dije, te hubieras llevado el suéter, pero si te enfermas ni creas que te voy a andar cuidando. No te voy a llevar al doctor por andarme desobedeciendo. ¿Sí? Ese tipo de cuestiones pueden pasar ordinariamente y luego le dicen, ¿sabes que vas a ir a una fiesta? Fíjate con quién te juntas. Para mí esa amiguita o ese amiguito que tienes no me da buena espina. Pero mira, yo ya fui, ya crecí, ya sé lo que es la vida, pero tú sabes, ¿verdad? Para mí no me gusta. Y entonces constantemente podemos contemplar esas enseñanzas y luego dices, si vas a la fiesta, fíjate que te abran la bebida, porque no sabes lo que le hayan echado. Mejor tú compra y abre la bebida para que te lo tomen más a gusto. Si te dan un dulce en la calle, acéptalo, di gracias por el día del amor y la amistad, pero no te lo comas, quién sabe que lo traerá por dentro, ¿verdad? Y entonces tantas cosas que puede decir la mamá y los hijos, hacemos oídos sordos a veces a esas invitaciones o a esas indicaciones. La iglesia es madre y maestra y nos dice que este tiempo es un tiempo de gracia y que nosotros debemos de transformar nuestro corazón. Tendremos que dejarnos ayudar y acompañar por nuestra madre que nos dice que es un tiempo de gracia, un tiempo propicio para dejarnos acompañar. Es maestra, nos dice de qué manera nosotros tenemos que aprender en la vida y puede ser que a veces no aprendamos hasta que no nos veamos en el error o hayamos aprendido en nosotros mismos, que la misma experiencia nos haya ayudado a aprender y en base a la experiencia podemos decir, sí, no lo vuelvo a hacer porque ya sé que si agarro la cacerola, cuando está en la estufa me voy a quemar. Hasta que no lo hacemos es como podemos aprender. Es como aquella muchachita que durante estos días le regalan un montón de rosas, de chocolates, de buenos detalles y demás, pero se lo regalan porque la otra persona que se lo regala a veces la puede ver muy atractiva, ¿verdad? Y la ve atractiva y le gusta. Pero la otra persona que está siendo la beneficiada con los regalos, con los detalles y demás, a veces no descubre la intención. Y es así como se nos puede presentar la tentación y nosotros como hijos no podemos descubrir plenamente que la tentación nos va a venir a decir, oye, yo quiero hacer esto contigo y voy a dañar tu vida y voy a hacerte sufrir, ¿qué haríamos nosotros? Nos alejamos inmediatamente. La tentación se presenta como este muchacho que anda cortejando a la muchacha y se presenta muy caballero. Le pide al papá el mejor coche que tengan ahí cerca para apantallar a la muchacha. Tiene la mejor música que puede bajar de Spotify. Y entonces el sonidazo a todo lo que da, la loción que se acaba de comprar y demás, todo parece que va excelentemente bien, la llena de detalles, le abre la puerta, le dice esto, le dice aquello, para no seguir el cuento mal largo, ¿en qué puede terminar esa situación? En situaciones en que pueden frustrar su vida, sola, abandonada y sufriendo. Porque a veces no percibo que la tentación se me puede presentar de una manera maravillosa. Y no quiere decir que haya chicos que tengan muy buena intención, lo más importante será descubrir mi intención. Pero bueno, ahorita no estamos hablando de aspectos humanos. La tentación se te puede presentar de esta manera, muy atractiva. ¿Y qué decimos? Es que soy ser humano. Es que soy hombre. Es que soy débil. Entonces, ante ese reconocer tu debilidad y ante ese reconocer tu falta de perseverancia, ¿qué tendríamos que hacer? Fortalecernos en la voluntad. Pero repetimos, si creemos que solamente con nuestras fuerzas podemos cumplirlo, vamos a acabar cayendo en la tentación. El día de hoy, la palabra de Dios nos propone de una manera maravillosa algunos aspectos para nosotros podernos fortalecer ante cualquier tentación y como se nos puede presentar. Y primero, dice esta primera lectura que pareciera que nada tiene que ver con el día de hoy, pero dice, sobre todo por el Evangelio que son las tentaciones, mi padre fue un arameo errante que bajó de Egipto. Cuando te presentes ante Dios, di estas palabras. Y se estableció ahí como muy pocas personas, pero luego creció hasta convertirse en una gran nación potente y numerosa. Cuando puedo reconocer en mi vida, cuando puedo reconocer aquello que Dios va haciendo en mi vida, y no solamente lo vivo como un momento, como una experiencia, como un acontecimiento aislado, sino que guardo en mi memoria todas aquellas buenas experiencias que Dios ha hecho conmigo, será importante estarla recuperando constantemente. Es como aquel matrimonio que se olvida de cómo nació su matrimonio, de cómo entregaron su vida, de cómo soñaron juntos, de los problemas y dificultades que han vivido y que han superado, pero que se les olvida y se quedan solamente centrados en un problema, en una situación. Y esa situación pesa más que todas las cosas maravillosas que han vivido. Si no tenemos buena memoria, para poder recordar lo que Dios va haciendo en nosotros, difícilmente podemos presentarnos agradecidos con Dios con todo aquello que nos pone. Y no solamente de manera personal, también como familia, hay dificultades que todos nos damos cuenta y que incluso nos podemos poner de acuerdo y decimos, vamos a orar juntos como familia, vamos a ir a misa, nos vamos a confesar todos y vamos a comulgar y vamos a tener esta intención particular todos nosotros. Y podemos superar la prueba, podemos superar aquel momento, pero viene cuando se supere el momento y nos olvidamos de aquella situación. Puede ser incluso que como nación, el día de ayer el Papa maravillosamente nos recordaba cómo tenemos que ponernos bajo la mirada de María. y que pareciera que como nación, nos olvidamos de esto que Dios ha hecho con nosotros. Queremos estar constantemente probando a Dios, tentando a Dios, queremos que Dios pareciera que es cumpla y exclusivamente mis necesidades. Y se nos olvida ponernos así bajo la mirada de María, o bien reconocer que María quiso habitar en nuestra tierra y tener su casa aquí entre nosotros. O con el momento de maravillarnos y decir, como nación, somos agraciados, somos apreciados, somos bendecidos por Dios. Se nos olvida. Y nos quedamos en los problemas aislados que podamos tener, o bien problemas fuertes que podamos tener, pero en eso fundamentamos nuestra fe. Y se nos olvida que como personas ponernos así frente a la presencia de Dios. Mi Padre era un arameo errante y tú lo bendeciste. Tú le diste una tierra y ahora es un pueblo grande, una nación poderosa. Tener memoria de nuestra vida, de la experiencia, de la familia, de la nación, será importante para nosotros cuando venga la tentación, venga la prueba, decir, Dios me ha demostrado en mi vida, Dios, he experimentado a Dios, yo he sentido el amor de Dios y esta experiencia me tiene que hacer a mí superar la tentación. Otra situación que también se basa en la memoria. Ojalá que nosotros no solamente escuchemos la palabra de Dios los domingos, sino que tengamos un círculo bíblico o hagamos la lección divina o tengamos algún subsidio digital si nosotros queremos que estemos escuchando constantemente la palabra, porque la palabra te va a ayudar a ti a vencer la tentación. Si Jesús no hubiera hecho uso de la palabra y se hubiera conformado con decir si soy el hijo de Dios lo has dicho bien y para que veas que si soy el hijo de Dios le voy a decir a esta piedra que se convierte en pan. Pero solamente confiamos, repito, en nuestras fuerzas. Jesús reconoce y sabe y conoce la palabra en cualquier dificultad que podamos tener en cualquier experiencia, en cualquier sentimiento que puedas estar experimentando, Dios tiene una respuesta para ti a través de su palabra. Hazte experto de la palabra. Yo les comparto que cuando alejado de este territorio, el lugar más alejado de la diócesis, lejos de mis hermanos, lejos de la familia, hay varias situaciones complicadas. ¿Pero cómo corres si estás a siete horas? ¿Cómo les pides ayuda? ¿Cómo les hablas por teléfono? ¿Y luego qué decimos? ¿Los dejamos preocupados? Mi mejor director espiritual y mi mejor guía en ese tiempo fue la palabra de Dios. Me hablaba y me respondía y descubría y desentrañaba mis sentimientos mejor que yo mismo. Hazte amigo de la palabra y podrás responder ante la vida cualquier sentimiento que tengas y podrás conocer lo que Dios quiere de tu vida. Pero sobre todo no serán mis propias fuerzas, será tu gracia que me fortalece, nos decía la semana pasada San Pablo. Si he hecho tantas cosas es por pura gracia de Dios. Y entonces ya tenemos la memoria de los acontecimientos que tenemos de Dios, de la experiencia de Dios, la memoria de la palabra y viene también ahora el hecho de poder reconocer que el demonio te va a atacar en aquello que tú crees que es tu fortaleza. Jesús acababa de tener una experiencia maravillosa y acababa de escuchar que era el hijo de Dios, este es mi hijo muy amado, escúchenlo. ¿Cómo retumbaba esa palabra de Jesús en su mente de Dios, en su mente, este es mi hijo, mi hijo, mi hijo muy amado? El tener una experiencia de ser hijo, tienes que reconocer que hay un amor profundo hacia ti, que pase lo que pase siempre tus padres van a ser hasta lo que esté fuera de su alcance por tal de verte feliz, por tal de sacarte de aquella situación. Imagínense cuando se siente plenamente amado por Dios, es un desubicar los sentimientos, es un no poder ocultar lo que estaba pasando, pero tampoco poderme relacionar con los demás porque no me van a entender esta experiencia que acabo de tener. En ese momento cuando Jesús estaba experimentando eso, ¿qué hizo? Se fue al desierto para ubicar sus sentimientos, para hacer su proyecto y eso retumbaba constantemente en su interior, tú eres mi hijo muy amado. Llega el demonio y le empieza a decir aquello que él sabía que era su fortaleza, que se sabía ya hijo muy amado por Dios y le dice a ver si tú eres el hijo de Dios dile a esta piedra que se convierte en pan, a ver si tú eres el hijo de Dios arrójate desde lo más alto. Aquello que tú crees que es tu fortaleza en eso puede tentarte el demonio, sí, soy fuerte, sí, somos una familia muy unida, sí, dialogamos constantemente, yo no dejo de hacer oración, yo no dejo de comulgar, yo cuido mi gracia, yo busco encontrarme con Dios, aquello que tú crees que es tu fortaleza, en eso te puede intentar. Cuando nosotros nos encontramos así, ¿qué tendremos que hacer? Cuidar este amor, este amor que experimentamos de parte de Dios, este amor que es único, este amor que en ningún lugar podrás encontrar, este amor que es invencible, cuida ese amor, el amor no se traiciona, el amor no se daña, el amor no se hiere, el amor no es malintencionado, el amor se cuida, se protege, se valora y al contrario quiero que crezca más este amor, soy tan necesitado de amor que quiero que crezca más para que cuando venga una dificultad este amor que tengo pueda disminuir un poco pero no se acabe, no lo estoy dañando constantemente, cuida este amor que Dios siente por ti, cuida esta gracia que Dios siente por ti, cuida esta amistad que Dios quiere tener contigo, y cuando pareciera que todo había terminado, viene un momento importante, y es la última frase que viene en el Evangelio, si me hacen favor de buscarlo ahí, es esa última frase y terminadas las tentaciones, dice, concluidas las tentaciones, el diablo se retiró de él y podríamos decir nosotros, ya lo vencimos, ya logramos vencerlo, y cuando creemos que hemos vencido y que hemos logrado superar aquellas tentaciones, dice, hasta llegada, hasta llegado el momento oportuno, cuando tú bajes las fuerzas, cuando tú digas, ahora sí, ya lo vencí, ya sé de quién estoy hecho, ya experimenté el amor de Dios, ya sé que pude superar esta prueba, esta tentación, esto que me estaba presentando el mundo, y dejo de orar, dejo de decirle a las personas si quiero, cuánto los amo, y me acomodo en una situación y dejo de hacer lo que estaba haciendo para superar la tentación, si no persevero, voy a volver a caer, fortalece tu espíritu, fortalece tu espíritu, no dejes de perseverar, es como aquella familia que puede tener todo en la vida, todo lo que en la vida, todo lo que el mundo le puede ofrecer, tengo esto, tenemos comunicación, tenemos vida, salimos, estamos, vivimos bien, no nos preocupamos de eso, entonces es tiempo de fortalecernos en el espíritu para cuando venga una dificultad, cuando ya no tenga lo que el mundo me ofrece, que no se me acabe el mundo porque no tengo diez pesos, sino ya estoy fortalecido en la vida, y no solamente en el aspecto económico, en el aspecto del amor, ya sabes que te quiero, viene una tentación y podemos echarle la culpa a las tentaciones y a las demás personas, pero el único que se despreocupó de perseverar fuimos nosotros y entonces ahí podemos tener una tentación tan fuerte y tan radical que creemos que todavía las podemos y dañamos el matrimonio y dañamos aquellos que confiaban en nosotros y le repito el amor no se traiciona, el amor se cuida y se protege no dejen de perseverar no dejen de perseverar en aquello que su alma necesita háganse expertos en buscar escuchar lo que mi alma necesita mi alma necesita esta yo deseo rezar yo deseo orar yo deseo decirte que te quiero que te amo yo necesito darme a ti en un detalle yo necesito abrazarte yo necesito dialogar contigo yo necesito verte a los ojos háganle caso a su interior háganle caso a su vida así como le hacen caso al cuerpo cuando sienten hambre háganle caso al alma cuando necesita sentirse apreciada necesita sentirse querida necesita escuchar la palabra de Dios necesita el alimento por excelencia como es la Eucaristía solamente así podremos vencer las tentaciones y el ejemplo más maravilloso nos lo ha dado el día de hoy Jesús cuida ese amor que Dios siente por ti cuida tu familia cuida a los que Dios te ha regalado cuídalos y dice el día de hoy de una manera maravillosa San Pablo en esta segunda lectura muy a tu alcance en tu boca y en tu corazón se encuentra la salvación esto es el asunto de la fe que predicamos porque basta que cada uno declare con su boca que Jesús es el Señor y crea en su corazón que Dios lo resucitó entre los muertos para que pueda salvarse pidámosle al Señor que nos ayude a experimentar profundamente su amor y que podamos salir victoriosos de cualquier batalla que podamos enfrentarnos por favor de pie creo en un solo Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra de todos los siglos y de todos los siglos crea en un solo Señor de Dios único único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado uno creado de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor y Dador de vida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo reciben la misma adoración y gloria y que habló por los profetas creo en la Iglesia que es una Santa Católica y Apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro Amén con fe pidámosle a Dios que escuche la oración de su pueblo después de cada petición diremos Señor ten piedad para que en este tiempo de cuaresma Dios conceda a todos los fieles la fuerza necesaria para luchar contra el mal roguemos al Señor Señor ten piedad para quienes abundan en bienes de la tierra sepan moderar el uso de sus propias riquezas en provecho de los necesitados y no vivan absortos en los bienes de este mundo roguemos al Señor Señor ten piedad para quienes se han alejado de la iglesia a causa de nuestros escándalos o de nuestra tibieza se reincorporen a la familia de Dios y a nosotros el Señor nos perdone el pecado del escándalo roguemos al Señor Señor ten piedad para que nuestros corazones lleguen a ser por medio de la penitencia cuaresmal aquella tierra fecunda en la que la palabra de Dios produce el fruto del ciento por uno roguemos al Señor Señor ten piedad escúchanos Padre misericordioso y danos la vida nueva de Jesucristo que vive y reina por los siglos de los siglos se pueden sentar vamos a presentar a Dios nuestras vidas Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concederle la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté con cada uno de ustedes dense fraternalmente la paz de los siglos en la paz de los siglos Cordero de Dios, que quitaste el pecado del mundo, darnos la paz, darnos la paz. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se cumple en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre, te encomiendo mi alma, te la entrego con todo el amor del que soy capaz, porque te amo y necesito darme, ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Encomendamos a Dios las vocaciones de nuestra Iglesia. Oh Jesús, Pastor Eterno de las almas, dígnate a mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu Greya Amada. Señor, necesitamos mayor número de sacerdotes, religiosos y laicos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y Santa Madre. Oh Jesús, danos sacerdotes, religiosos y laicos, según tu corazón, así sea. El Señor esté con ustedes. Que Dios Padre misericordioso les conceda a todos ustedes, como al hijo pródigo, el gozo de volver a la casa paterna. Todos, amén. Que Cristo, modelo de oración y de vida, los guíe a la auténtica conversión del corazón a través del camino de la cuaresma. Que el espíritu de sabiduría y de fortaleza los sostenga en la lucha contra el maligno, para que puedan celebrar con Cristo la victoria pascual. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia y les acompañe siempre. A vivir lo que aquí hemos celebrado, pueden irse en paz. Que pasen un feliz domingo en familia y cuídense. Que pasen un feliz domingo en familia y cuídense.